La ruleta decide cuánto valen nuestros goles. Veamos quién tiene más puntería. Muy bien, cracks. Estas son las reglas. Cada quien tiene 10 tiros y la ruleta, vamos a girarle aquí. Dale, vecino, por favor. Venga. Nos va a decir cuántos puntos nos va a tocar. En este caso, 2 puntos. Por ejemplo, le toca a vecino y si los mete en los agujeros de abajo, vale 2 puntos. Si los mete en los ángulos de arriba, vale 4, el doble. Todos los puntos que te salgan, si los metes arriba, se multiplican por 2. Así que... Venga. Dale, vecino, venga. Vamos a darle. Bien, cracks. Vamos a arriesgar arriba. Desde el principio quieres ir perdiendo. Ahí te va, capié. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Qué bárbaro. Muy bien, cracks. Es mi turno. Veamos qué nos dice la ruleta. Por favor, muchos puntos. Dos. Ok, amigos. Es mi turno. Igual vamos por 4 puntitos. Venga. Uno. Ahí te va, vecino. Esto es solo para cracks. ¿Qué hace así? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bien, chicos. Segunda oportunidad. Venga. Algo bien, algo bien. Otra vez dos puntos. Excelente. ¿Dónde lo quieres, mi estimado? Quiero al ángulo de la izquierda. Ya estás. Que no vas a poder, obviamente. Ya la fallaste. Te dije. ¡Te lo dije! Ok, cracks, vecino. Ya la falló. Es momento de ponernos a la delantera. No puede ser un punto. No podemos perdonar ahora sí, si no nos vamos a ir hasta el fondo. Me supongo que vas a arriesgar. Claro. El que había tirado hace ratito, ahí. Ahí sí, ahora sí. Ahí mismo. Ahora sí lo vas a hacer. Chécate, chécate. Toma. ¡Fácil! Tercera ronda, amigos. Venga. Seguimos con la racha, por favor. Mantenemos esos dos puntos, ¿eh? Bien. Ahí te va, Anjo, para ti. Otra vez la vas a fallar. Otra vez, otra vez. ¡No! 6-2, amigos. Tercera ronda. Ruleta, dame tres puntos, por favor, caray. ¡Dos! Ahora sí. Te veo, te veo. Vamos a empatar. Tómalo. ¡No puede ser! ¡Mucha fuerza! Cuarta ronda. 6-2. Y con estos tres puntos, no, hombre. Nos vamos a ir a las nubes, ¿eh? ¡Venga! En este reto vamos a canchear, ¿no? A ver, a ver. Con la izquierda, cracks. Con la izquierda, vámonos. ¿Tapoco sí? ¿Tapoco no? No me quiero ir más arriba al marcador. Con calma, con calma, cracks. Ok, amigos. Vamos a ver qué nos dice la ruleta. Tenemos que alcanzar a vecino. ¡Tres! No es cierto. Ok, amigos. Esta es mi oportunidad. Vamos a hacer doble puntaje. ¿Listo, vecino? Venga. Ahí te va. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡No manches! Bien, amigos. Mitad de rondas. Vamos a la quinta. Y Capi solo le llevo un punto. Así que venga. ¡Ay, ay, ay! Tres puntitos. Vámonos más adelante, ¿eh? Cosa fácil, cosa sencilla. Y vamos por el de arriba para dobletear puntos. ¿Qué? ¿Escuché de rabona o qué dijiste? No, no, no. ¿Que de rabona o cómo? Por el momento todavía no. Mi turno, amigos. Veamos si ahora sí la ruleta nos da muchos puntos. Hay que bajarlo. Hay que bajarlo de su nube. Ahí va. Me ha superado este chaval, así que dos puntos y otra vez vamos para arriba. ¡Vaya de qué! Siempre tres puntos. Hackeada. En esta ronda no voy a decir nada. Solo me voy a concentrar. No dices nada porque sorprenderás a todos con uno de rabona o cómo. Venga, fállala. Ok, fállala. Adelante. ¡Eso! Ya la rompí, güey. Ya la rompiste. Ya rompí la indumentaria, cracks. No puede ser esto posible. Ok, amigos. Es mi turno. Ya que el vecino rompió la red, es momento de ganarle, ¿no? Ah, si le giras, claro, ¿no? Si quieres puntos y no, no, ¿eh? Cero puntos, güey. Esta está hackeada, ¿eh? Ah, sí hackeada y ve. Ahí está. Hackeada para ti. La acabo de deshackear. No, ¿cuál? ¿Qué? ¿De zurda? ¿Cómo? No, vecino, ¿cómo crees? ¿De zurda? Enséñale a los cracks que sirven los tutoriales. No, no nos gusta canchear. Pierna dominante y no dominante. Vámonos a lo top. Ángulo izquierdo, ahora sí. Algo bien. Seis puntos arriba. Capi, programador. ¿Sí? Programador de postes, güey. Esa es tu palabra, güey. Lo que no saben todos ustedes es que lo estamos haciendo cardíaco. ¿O no, Capi? Así es. Para que se ponga interesante, ¿no? Para que se ponga interesante. ¿Ya le damos bien o qué? ¿Ya, ya, ya? Dos puntos. Venga. Bueno. Qué interesante que se ponga esto. Venga. Venga, vecino, a ver si es cierto. No, bueno. Seguimos en la séptima ronda. Vamos, según mis cálculos, 10-13. ¿Es correcto? Ok, necesito tres puntos para irme lo más top, muy arriba. Dos puntos. Ok. Si hago doble, ahora sí. Cuatro y otra vez uno arriba. Estoy arriba. Ok. Vamos a utilizar nuevamente ángulo izquierdo, superior, porque nos vamos a ir para arriba, doble puntaje. Ahí te va, ahora sí, vecino. Hoy no es tu día. Este ángulo me las va a pagar. Ese ángulo no te quiere. ¡Vamos! Bien, amigos, estamos a tres rondas de acabar y Capi me sigue llevando un punto. Dos. Con estos dos, por dos, cuatro. Otra vez me voy arriba, claro que sí. Lo dudo. Fácil. ¡No! 17-14 es el marcador, vecino arriba. Venga, ruletita, ayúdame. ¡Con tres puntotes! No te pases. Watch a esto, papá. Vamos. Watch a esto. ¡No creo! Penúltima ronda, amigos. Y sigo arriba en el marcador, claro que sí. Hackeando el iPad. Así nos vamos a ir. Ahí está tu hackeada. Un punto. Vaya. Un punto. Vaya. No de zurda ni de rabona, pero ahí te va. ¿Cómo? Yo quería ver el de rabona. ¿Cómo crees? Muy bien, amigos, es momento de tomar ventaja. Vamos, ruleta. Tres puntotes, claro que sí. Muy bien, amigos. Puntos dobles. Vamos por cuatro. Prepárate, vecino. Venga. A ver, te veo. No, hombre. ¡Ay, perro! Ronda final, amigos. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a girar y vamos a pegarle al mismo tiempo, ¿sale? Venga. Entonces, voy primero. Y me voy con... Dos puntos. Dos puntos, ¿ok? Voy yo. Vamos a ver. Vamos a ver. Y da nada más y nada menos que... ¡Tres! Ok. ¿Vieron lo que pasa? Si vecino se aleja del iPad, ya salen los puntos. ¿Qué hacemos? ¿Primero yo? ¿Al mismo tiempo? Órale, va. Ok, Capi, ¿cuál va a ser tu puntaje? ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Arriba? Puntos dobles. Ok. Remontada histórica Real Madrid. Vamos a ver. Vamos. Una, dos, tres. ¿Cómo llevamos de puntos? ¿Yo te llevaba uno? Ajá. ¿Algunos centímetros más tarde? Ok, cracks, ya hicimos cálculos. El espíritu de Rodrigo entró en mí, señores. Ay, ay, ay. No manches. Bueno, amigos, si quieren ver más retos como estos, ya saben, muchos likes, comentarios. Suscríbanse también a este canal porque estamos rompiendo la machín, ¿eh? Nosotros somos los titanes y nos vemos la próxima. Venga, bye. Me ganaste, perro. Es que si hubiera hecho este, güey. ¡Ah, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!